Algo también del Senado de la semana pasada. ¿Cuánto tiempo tengo todavía? Tienes unos minutos y luego el bloque que sigue, otros seis, siete minutos. Aprovecho este. Este cartel ya se hizo muy famoso en México. El original que uso en el Senado no lo pudimos traer porque ya está muy dañado de tanto que lo he tenido que usar. Entonces, esta es una copia. Se busca. No se le ha visto en el Senado. Es la senadora Citlaly Hernández. ¿Y ella qué? Pues resulta que no va a trabajar. ¿Pero y? A veces va y pone su huella y se va todo el día para que le paguen sin haber trabajado. Y otras veces ni siquiera pone la huella y no va. Entonces, a mí me parece muy importante que los mexicanos sepan que la secretaria general de Morena, que es senadora también de Morena, hace estas trampas que son pura corrupción. Y es tan requete mentirosa que cuando yo salgo con este cartel en el Senado, porque no está, o porque puso su firma muy temprano y se fue, últimamente la han tenido, han tenido que mandar por ella porque anda en eventos políticos en lugar de estar en el Senado. Entonces, ¿de aquí a qué llega? Pero, bueno, termina llegando porque ya se dieron cuenta que yo no los voy a dejar hablar hasta que no la traigan para que la gente vea qué pasa en el Senado, para que la gente vea lo corruptos que son. Y luego llega ella y hace algún videíto donde dice, sí, sí, aquí estoy, pero los engaña, porque termina ese videíto y se vuelve a ir. No se vale, estamos hartos, hartos de políticos corruptos, transas, que se burlan de la gente, que engañan. Esos son los de Morena. Les gusta trabajar, perdón, les gusta cobrar sin trabajar, les gusta hacer ese agandalle de tener el salario del Senado y no ir a trabajar y andar en la grilla política. Es de una deshonestidad brutal y además lo siguió haciendo. Les digo que el cartel original ya todo dañado porque no va y empezaron a enojarse los mismos quienes estaban hablando. Por ejemplo, Napoleón Gómez Urrutia, que estaba hablando de trabajadores, la última sesión. Y yo le saqué el cartel y estaba furiosa, pero ¿por qué se enojan conmigo? Se enojen con ella que no va a trabajar y con ella. Tenemos que hacer una pausa, al regresar concluimos con Lili Tellez. Pues ya no la van a ver porque les quedan dos días nada más de Senado hoy y mañana. El martes es la última sesión, falta que tampoco vaya. A lo mejor se va a despedir. Eso no se hace, díganle. Vamos a pausa, 8.55, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9 de la mañana. Concluimos, Lili. Tuvimos que tomar unos minutos de tu tiempo para hablar con Claudia Sheba, pero concluimos. Bueno, ya comentar rápido de despedida. Pues compartir que estoy muy feliz porque en Sonora, en las últimas dos encuestas serias que han salido, la fórmula que somos, Manuel Fabio Beltrán y yo, vamos en una ligeramente arriba y en otra ligeramente abajo de Morena. O sea, realmente en un empate técnico. Y pues todo nos indica que vamos a ganar el Senado, la oposición vamos a ganar allá en Sonora el Senado. Y esto pues lo sabe el gobierno de Sonora y han empezado a hacer unas cosas tan burdas, de tanta pena. Llevaron a Sonora, a Manuel Espino, a hablar pestes de... Manuel Espino, Manuel Espino. A Manuel Espino lo llevaron a hablar pestes de nosotros, la fórmula de oposición al Senado. Pero en qué cabeza cabe, o sea, no tiene ni dos dedos de frente. Es que además de corruptos, burdos, son brutos. Llevaron a un personaje que en el Senado de la República confesó que él quiere hacer pacto y negociación con los cárteles. Lo dijo ahí y dijo que había que tomar en cuenta y tener atención, poner atención a los intereses del crimen organizado. Es la declaración más bruta que he escuchado en el Senado a lo largo de toda su historia. Este Manuel Espino ahí diciendo hay que hacer, hay que negociar con los cárteles y hay que atender sus intereses. Dijo que porque si tienen intereses, no me digas, ¿a poco qué intereses van a cuidar los asesinatos, los secuestros? ¿Cómo es posible? Y además dijo Manuel Espino en el Senado que él había mandado comunicación a varios grupos del crimen organizado y que dos le habían contestado. Desde entonces, como senadora, yo le hice una carta porque quiero saber ¿cómo es que Manuel Espino tiene los contactos de las cabezas del crimen organizado? ¿Por qué? ¿Son amigos? ¿Son conocidos? ¿Son socios? ¿A quiénes les escribió? ¿Qué les escribió? ¿En nombre de quién? ¿Propio de la Secretaría de Seguridad Pública, del gobierno, del Estado mexicano? ¿Los que le contestaron quiénes son? ¿Qué le dijeron? ¿Hágame usted favor este tipo, Manuel Espino, un verdadero impresentable? Es más, el tipo que rompió récord diciendo la cosa más imbécil que se ha escuchado en el Senado. Decir abiertamente que hay que negociar con los cárteles y atender sus intereses. Entonces, ese fue llevado por el gobierno de Sonora a hablar mal de nosotros, de la fórmula opositora. Por favor, la desesperación ya los está haciendo meter unas patas ridículas. Ay, bueno, me quedo con más, pero sí quiero hacer, no puedo dejar de decir esto. A tal grado está creciendo la inseguridad en Sonora que ya hay grupos del crimen organizado que están entrando a los cascos de los ranchos y el personal de servicio doméstico tiene que atender a estos grupos, alojarlos, darles de comer durante varios días. La inseguridad en Sonora ha crecido como nunca antes y en Sonora todos los candidatos siguen diciendo que esto no se podía acabar en unos cuantos años, siguen haciéndose patos, se siguen lavando las manos y la Guardia Nacional sigue sin órdenes de hacer algo. Así no se puede vivir en Sonora. Y para colmo, un comunicador de allá de Sonora, un comunicador conocido, que es vocero de Durazo, se lanzó contra Fórmula, sin mencionar el nombre de Fórmula, diciendo que de cuando acá les interesaba hablar de Sonora. Cuando aquí se ha hablado, para empezar, de los LeBarón, cuando hace problemas y de muchas cosas. Pero lo interesante es que lanzó una amenaza velada. Dijo que estos medios nacionales se tienen prácticamente que cuidar, porque Durazo va a seguir siendo muy poderoso después de las elecciones. Veremos. Que si siguen denunciando, que para aquí ya no denuncien. Gracias, Lili. En fin, 22 semanas faltan para que se vaya el observador. Gracias, volvemos. Gracias, adiós. Abriendo la conversación.